Chavo, ahí está el Vegas sin R Oh my God Vamos a la salsa El Internacional Macondo Mi niño el Coacua y el Petra Es la salsa romántica, romántica que dice Ahora Y dice Esas no, Don Peter, esas no Este es el fin Este es el fin de un amor Oye Oh my God Mario Colonia Guerrero Te amo Caribe Para Pito por Efe Te amo y solo sé Más no sé Cómo hacértelo saber Lo he intentado y he fallado Y hoy llega el momento Del adiós Con amor para Dianita de Gustavo Colonia Pencil Que amor Se me escapa y no lo puedo detener Llegó la gente Llegó la gente De Jardines de Tecama Estado de México Luz María Carlos y los padres Este triste final Daría yo Daría yo mi vida Te juro que lo haría De Jardines de Tecama Poder Allí está Mamá Changa Christy Jackson Se me escapa entre los Juanitos Tu amor Tu amor La cuerita Se me escapa y no lo puedo detener La nueva generación en Hermita Zaragoza Si tan solo Manchitos en la 13 El Pelón y el Pillo Este triste final Ellos son como Don Peter Otra cosa Si te juro que lo haría De Jardines de Tecama Poder Vaita Con reportajes sonideros Vamos Gasper Chicos locos Sonideros forever Decirte que lo siento Demostrarte que te amo Que no sé vivir sin ti Bando Mix El ruso El alto San Juan La Reza Lo intentado y es fallado Antonio Rosas Llega el momento Los compadres Naucalpan City Dale bebé Se me escapa entre los dedos Tu amor Los morelianos de Tepito Se me escapa y no lo puedo detener Hasta mi chavo Allí está en Vegas sin R Oh my God Si tan solo supiera Vamos a la salsa Como detener El Internacional Este fin Macondo Daría yo mi vida Te juro que lo haría Por volver a empezar Sin niño el Coacuay y el Petra Otro cachito Ahí va Ahí va Solo buena música Es el momento De la luz Es el momento del adiós Mis errores del ayer Y debo decirte adiós Me gustó más Que me faltas tú Me fallas tú Venga el sabor Armandito J.R. No puedo evitar Me fallas de mi lado Mario Tanzanio Chavita Coner Y el Grande San Juan La Raza Hoy quiero decirte El Panther y su esposa Marianita de Teca Con Amor Todo el daño que te hizo Salsa Julia Benzim El Incuencia 120 El Ruso Los Popis Culhuacán Y el Marri J.R. Ratón Jorge Fabián Mimoy Organización Todas mienten La abuelita J.R. Ahí le va Venga el sabor Dice Ahora Manchitos de la 13 Dejeros de corazón Hoy me toca pagar Mis errores Y debo decir De parte del Oso Ahora Reportaje sonidero Con Luis Castillo Quiera detenerte Talero no puedo evitar Que te vayas de mi lado Martín Los Tanzanios Ariel y la banda de Apatlaco Diego Nelson Gatos Hoy quiero decirte Que siento tanto Mi amor Todos los miskis De la raza Ahí va Vamos Échale mi niño Me toca pagar Mis errores Hermanos Mendoza Decirte adiós Aldair Burro Pulapa Chiquito de Hidalgo Venga para Luis Y Araceli Tenerte Perú La KW De mis chaijados Que te vayas de mi lado Dale Salcelito La gente de Barrio Norte Hidallana Shair Siempre super deque Venga para mi niña Que siento tanto Mirazoli Y toda la gente De Naucalpan City Oh my God Sus niñas Chica Rivera Organización Bangladesh Otro cachito para el trompa Seduriel Ariel Pérez Zona Sur Es el momento Del adiós Hoy me toca pagar Mis errores Y debo decirte adiós Que triste Venga para Pichos Joshua El borrego Los moldes con arroz Quisiera detenerte Pero no puedo evitar Que te vayas de mi lado Para Sandy Desde el barrio de la Meche Es el momento Del adiós Chale Chavini Y su esposa Ánimo Para el Taquito de la Pana Y su esposa Sonido En sable latino Chicas en sable Toluquita Baila Con reportaje sonidero La nueva generación En la ermita Zaragoza Esmeralda Emperatriz de la salsa Desde California Para Cruz Para Dani César Cachorro Novatos Locos Estahuaca De la Dios Destruir tus ilusiones Fue el error más grave Que yo he cometido Otro cachito para ACC Y la banda de la Pana Y la banda de la Pana Y la banda de la Pensión Llegó sonido Frecuencia Latina Dóndame mi amor Es difícil El mambo Italia De paso y de milagro En la pradera 22 Chineros por naturaleza Desde el momento Desde el momento Del adiós Se me escapa entre los dedos Tu amor Y a pesar de mis esfuerzos Desde el momento Del adiós Equipo de choque Mi veto Chicos guapos Atrevidos Naucar Pan City Con nosotros Super DINGY